Allá donde el sol me quema Entre el verde quebrachal Se escucha una chacarera Con juntito a soledad Dos polvorientos camino Parecen tapar el cielo Seguro que vas entrando Al oeste formoseño Es cuna del aborigen Compartida con criollo Dos culturas diferentes Aunque hermanos son Chacarera, chacarera Con juntito a soledad Por la ruta 81 A cuares quiero llegar ¡Abrida la palma! ¡Arriba el español y la bandera! ¡Ahí vamos, Lombro! ¡Muchas pulgas! ¡Banderas en alto! ¡Pallones en alto! ¡Y el corazón de la venida! ¡Mientras caminamos Acompañando la imagen De nuestra patrona! ¡A la venida! ¿Cómo está este gato? Si a ustedes bailarines, junto a la imagen de nuestra madre, esta es la familia del pueblo, esta es la cultura del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!